Es que Tocoa está de fiesta, se conmemora la celebración de San Isidro hoy 15 de mayo y estamos desde el parque de donde se origina todo y estoy con Mario Rodríguez. Estamos contentos, hoy día es San Isidro en Tocoa, Colón. Sí, muchísimas gracias hermano, pues felicitarles por su programa y nosotros aquí este barrio San Isidro se celebra de muchos años, pues ni había nacido yo, de muchos años este barrio ha celebrado esta fiesta que lleva su nombre San Isidro, Santos Patrón San Isidro y lo sentimos alegres porque todos los años, el 15 de mayo, está esta fiesta. Todos los tocueños vienen a este sector a disfrutar de comidas típicas, bebidas y lo tradicional de juegos que todavía se conservan acá en este lugar. Correcto, todos los sectores, aquí las comunidades, las aldeas, los pueblos grandes, los visitan en este barrio porque aquí se los da los juegos tradicionales, las comidas típicas, algo muy importante pues que es una fiesta y siempre tenemos la marimba en vivo aquí en barrio San Isidro. Algo que todavía se mantiene autóctono después de estar en un mundo ya globalizado. Algo que se mantiene porque si estas cosas no se hicieran pues se perdiera y esto es lo bello de nuestros pueblos, lo bello de nuestros pueblos que se realicen estas actividades, estas tradiciones son muy importantes porque no se pierda, como le repito a nuestras comunidades, la alegría pues de la fiesta. Muchísimas gracias Mario Rodríguez. Es lo que tengo desde Tocó a Colón en esta celebración de San Isidro, en la fiesta de la Feria Isidra que celebramos todos los tocueños.